...del Chueco Grandi, de los Pagos de Trubamón, Carmen de las Flores, o entre Carmen de las Flores, medio del deslinde de las Flores de Alvear, se va Lucas González, señores, le echó el cuerpo atrás, ahí lo tenemos, se revoleó, salió, revoleando la cabeza a la yegua, ¡ajajaja! ¡Vamos, Lucas, viejo! Ahí lo tenemos, aprendan, chicas, a conseguir, ¿no? Y tienen, ¿qué pasa? Es Lucas González de la Sofía, bueno, 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 me hace falta, me hace falta que un argentino empiece a aplaudir. Ahí está el de camisa blanca, che, y pañuelo colorado, ahí está el de camisa blanca y pañuelo colorado, y en un verso improvisado, y voy a ver si no se estranca, por eso que así arranca de esto, no voy a dudar, sé que lo va a ginepear y le pido su atención, este es Alejandro Dargón, de aquí, de General Alvear, a usted lo estoy esperando, señores, este es Alejandro Dargón, no es un hombre a andar perdiendo mucho tiempo y yo soy generoso con el cuerpo ajeno, así que póngale, póngale lo que usted quiera de acá para adelante. Reven que en alto, el Juancho Martín, limpito el campo, me pidió, y así estamos, con un escenario maravilloso. ¡Larguen lo que tiene dueño! Dijo Alejandro Dargón, le echó el cuerpo atrás, ahí lo tenemos, la collarón, es buena la camorra, se va a ir ganando también, lleve, negro, lleve, todos vamos a ir acompañándonos, un aplauso tal y a caballo, el hombre es Alejandro Dargón, bueno, bueno, ¡ah! que se puso fea por ese alejo, con una camisa blanca. Veo hoy, señores, al palenque número 13 va, el Pipi Kelly, vamos Kelly viejo, escondió la cabeza, vuelta, 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 se fue al suelo, me lo pierde, bueno, guarda aquí, quedó cobrado, no larguen la frienda, no larguen la frienda, ¡ah, va! Por ahí, como en el caso de Javier Echebeburen, nos sentimos muy orgullosos porque es de la provincia de Buenos Aires. ¡Se va el azuleño! ¡Ahí está suelto! ¡El de Nazareno y Carly! ¡Vamos, gorda viejo! ¡Lo espinó! ¡Y me lo perdió también! ¡Bueno! ¡Estamos! ¡Estamos en el palenque número 3 ahora! ¡No pasó nada! ¡Atención a la jugada del palo número 3! Como un toque de clarín en una lucha sin fin, se le ha trepado al caballo, es de 25 de mayo, este Martín Valentín, cuando guste y cuando quiera, paisano, y cuando usted me ponga un bañador. Señor, me tiene que hacer una transcusión de sangre. ¡Nos vamos, señores! ¡Ah, ya lo nombré recién, va Carlos Verón ahí! ¡Carlos Verón, va! ¡¿Dónde está Carlos Verón? Está durmiendo. ¡Nos vamos, palenque número 3, señores! ¡Ah, Martín Choviejo, dale a caballo el negro! ¡Mirá! ¡Aprendan, chicas, a conseguir novio! ¡Ahí tienen! ¡Estribos blancos en el aire! ¡Arrevenque! ¡Y afuera lo fue parando! ¡Pásate para el otro ahí, loco! ¡Epa! ¡Quedó en los brazos del mono, Robledo! ¡Parecía un tormentón! Son, señoras y señores, la gente que está jurando. ¡Atención! Está suelto, el petizo lo levantó el hombre. Le va a faltar el respeto, lo partilla, trabaja a la altura de las riendas, le falta el respeto. Le va cambiando la lonja, lo carga. ¡Ay, lo tenemos! ¡Perdió todo el compañero! ¡Ahí quedan despegados! ¡Parecía duro! ¡Se agrandaba el Ampalú! ¡Como lo estamos observando! ¡Cuando no había alambrado! ¡Cuando un arau marcaba el libro de la imaginación! ¡Porque llego al palenque número 2, donde lo tengo al Andrés Piñolo! ¡Se llama el Lote Llevo de la marca de Lombardo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Se llama el Lote Llevo! ¡A ver si cumple y le hace honor al nombre del reservado! ¡Se pone de punta, le dice que no! ¡Lo trabaja, le carga, le carga, la carga! ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver, sí! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! ¡Que venga la ambulancia, por favor! ¡No lo muevan mucho! ¡Que venga la ambulancia! ¡Que venga la ambulancia! ¡Que venga la ambulancia! ¡Aplausos de todos ustedes! ¡Sale trabajando el hombre! ¡Como les decía desde el... ¡Nada menos que Andarío Medina! ¡La yegua se llama La Gata! ¡Y desde los hermanos Lombardo, Payador! ¡Con la seguita La Gata, en esta fría mañana! ¡Miguelito en la campana y el Payador! ¡Qué relata! ¡Tal vez me trajo mi tata! ¡Se lo dice el Payador! ¡Pues para mí es un honor en esta mañana fiela! ¡Con los bastoles y mera y neta que lo cantó! ¡Vamos, Payador! ¡Gracias, Payador! ¡Gracias! ¡Revenca en alto del capatá de campo! ¡Como para que clavemos! ¡La vista en el palenque número 3! ¡Donde se va el Sergio! ¡El Coco Martín! ¡No te parelas! ¡Le vino, le enganchó y salió! ¡Entraron a correr los segundos de la campana! ¡De la campana del amigo Miguelito! ¡Miracanito le empezó a mover los tribo allá arriba! ¡Le falta el aplauso nomás a los gente de General Algar! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos de fiesta! ¡Le falta el aplauso nomás! ¡Y qué viste, Payador! ¡Muy linda la guinarteada! ¡El hombre la había sobrado! ¡Y en su lomito acostado en esta hermosa corenada! ¡Con mi guitarra templada de cantos de corazones! ¡Y es una satisfacción el Payador manifiesta! ¡Qué linda que está! El Matías, a ver si vino el caballo también, para Néstor Pensa, ¿dónde está Pensa? Es el caballo de usted, usted tiene que ir a ese palo, Pensa, ¿eh? Usted tiene que ir a ese palo, y después, después que venga el Ricardo Mazón al palenque número uno, el Masi, al palenque, me voy, me voy con el Matías Martín, ahí está el Pucho. Otro animal de Juancho, mirá cómo lo espera allí, mirá cómo lo espera, las patas como orquesta, vino el enganchón, quiso como olfatear, no pasó nada, dejále, 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 dejále el aplauso, claro que sí. ¿Y qué viste, Payador? Bernardino de la Serna, señores, gran jinete de mi patria, que junto con Nazareno y Carri, se han propuesto... El chico de la Serna, que se requistó la gorra como para ver la pared, y dice, así que vos sos el famoso gasteado de Incarri, así que vos sos el famoso gasteado de Madalega, yo soy de la Serna, y soy de Arviar. Nos sacó a Pechenau, salió, Martín, ya fuertes, poderoso en la boca el pico, y lo movió el pico, lo llega con las escuelas, lo va ganando también, ahí estamos, llena el pico, lo aplaude, querida Arviar, aplaude a su jinete, el pago, me querida Arviar. Es una satisfacción verlo montar este pingo, en este grosso domingo, ahí va por ser un campeón, le dejo la priorización en este hermoso domingo, desde lejos lo distinto. Y a verlo a ver como estaba el caballo los primeros días, tengo la seguridad de que no les estoy mintiendo nada a lo que digo, ahí viene, ahí viene Nazareno otra vez. No, que me voy a elegir yo. Mirá, 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 me voy a levantar las manos. ¿Qué? ¿Alguno de los chicos que lo quieren juntar con el perito? Que venga, que venga y que lo suba, porque creo que así era el respeto. ¿No lo va a subir primero? ¿Ahora qué lo va a subir Nazareno primero? Mirá, si no lo tengo que alvies palmada acá, che. Qué vago, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo lo saltó, este cabrón recién fue jineteado. Qué vago. Si ustedes quieren aplaudir, aplaudir, qué sé yo. No sé, no sé si lo merece. No sé si lo merece, mirá qué pico tiene. Voy a tocar en la cienda. Mirá, mirá, mirá. No, pará que están camiando las lonas ya. ¿Quién es el chico? Rodrigo Alarcón, fotos, ¿no tiene? Trece años, Rodrigo Alarcón. Quince, bueno, quince. Mirá qué pasadito, el loco le agarra la cola. Nazareno va prendido de cola atrás. Naza, tenemos locos barratos con este pampa de madaliaga. Qué maravilla. Qué maravilla. Me va echando berija de la cola, che. Cómo no va a ser uno más de la familia, este pico en la casa de Nazareno y Carly. Cómo no va a ser el pico famoso del pago. Che, a este lo pueden dejar solo, eh. O no, lo pueden dejar solo. Qué grande. Che, que te dejen solo. Vos podés ir solo, pegando la vuelta. Ah, con el jinete, tenés razón. ¿Para qué lado querés ir? Bueno, ahí está Bernardino, el hombre que montó el caballo. Y el Nazareno. Y este espectáculo maravilloso. De mansedumbre, de flujamiento, de campereada, de locura, de lo que ustedes le llamen. Nazareno y Carly, señores. Que ha recorrido la provincia de Buenos Aires, saliendo de ella gran parte del país. Con sus picos y su caballo gateado. Estoy muy solo, aquí muy triste. Vos me dejaste sin tu querer. Pasan las horas, pasan los días, vivo llenando y no sé qué hacer. Yo te perdono por tus engaños, y yo también te supe engañar. Hoy sin tu beso, sin tus caricias, me va matando la soledad. Y yo le pido, a los supremos, que te den fuerzas para volver. Paso las noches, por ti llorando, lo hallo consuelo en otra mujer. En mi triste habitación, sigo añorando tus besos. Por eso, con mi cantar, yo te pido tu regreso. Todo es tristeza, no hay alegría, hoy todo es sufrir y penar. Quiero que te vuelvas, hacia mi brazo, que todo sea felicidad. Quiero tenerte, para ofrendarte, todo el amor que ayer no te di. Y yo le pido, por el pasado, vuelve a mi lado, que nunca más te vayas de mí. Y yo le pido, a los supremos, que te den fuerzas para volver. Paso las noches, por ti llorando, lo hallo consuelo en otra mujer. Y yo le pido, a los supremos, que te den fuerzas para volver. Paso las noches, por ti llorando, lo hallo consuelo en otra mujer. Paso las noches, por ti llorando, lo hallo consuelo en otra mujer. ¡Ahí salió con el masto y el cimera que poco duró! ¡Bueno! Y cayó como mala noticia, loco. Ahí está, che, las explicaciones son muchas, no puedo hacer caso a todos. Ahí está, eso, enganche. ¡Ah, Luciano, viejo! ¡Epa, epa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bien! ¡Cuántas veces habrá mirado y detiada a los mayores! Y ahora expone sus colores cuando un postillo ha montado, Por eso que lo ha observado Poniendo todo el aguante Castigado Nos casó el mono de una nombra Bueno, fuerte el aplauso Juan de Marbelón Son las claras Pobrino del payador A ver Reina, este chiquitito En serio, ¿cuánto tiene este chido? ¿Cinco años tiene? Ah, son bastante heres que ustedes la ven Bueno, cinco años Ahí salió, ahí salió señora Estamos el paisano de cinco años Mirá como jiretea Bueno, 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 bueno Saque, 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 saque Ahí estamos, el de cinco años Sobrino del payador De Reina lo está mirando Y la emoción le veo brotando Sentimiento en el interior Gracias por ver el video 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 Se va Cordomí señores, ahí los tengo, vamos a ver qué pasa de Gateau, característica la lista en el lomo, salió de punta el petizo Gateau, mirá cómo echó con todo lo castiga el zurdo, está de a caballo el chico que me bajo y no me bajo, bueno, 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 bien por el ruso. Señoras y señores, hasta allá me voy, hasta allá me voy, vamos a ver qué pasa, que salió con todo el petizo de penacho y cola corta, bueno, bueno, Verón, ahí quedaban las ilusiones de un pichón de jinete, Pachador. Era un pichón de Verón, quedaba la polmadera, salió el petizo campo afino, ya lo observaban en la ocasión. Ay, perdónenme que le corte, Pachador, otro toviano, salió trabajando, es Verón de apellido, bueno, ahora sí, Pachador, pero me voy en dos, si van a apurar, uno atrás de otro, ahora sí se llama, se llama Cordomí el apellido y es de apellido Gualsenlau, salió trabajando, que sí, que no, ahí lo tenemos, que me bajo y no me bajo, no sé quién es. Felipe, bueno, échale, Pachador, sí, pero son parientes, parece que están vecinos. Aprendan nuestras canciones que nunca causan desdoro, esas son el hilo de oro, que borran las tradiciones, tengan algunas nociones de la doma, esquila y yendo. Aprendan lo que... Eh, Kevin Ponce, puede ser, no, no, o ya salió. Dilan Barragán, puede ser, no, ahí está, nos vamos publicando mucho. Walter Cordomí, Palenque, número dos, ahora sí. Ahí lo tenemos, en un ganteado rubio que salió por el centro de campo, entró a trabajar, le cambió, le hizo cintura el petizo y el campero del Juaca de Gregorio, en un anca nevada que se le hubiera pintado la naturaleza, se queda con el jinete de las flores. Bueno, en el uno, ¿quién tiene que tener? Vamos a arrancar con una, con una milonga campera, y usted observó lo que hizo este amigo, ¿qué me dice? Por lo que puedo observar, se ve de que tiene agalla, y a la arena de esta playa la podía levantar. Como un toro para escarbar, lo vi subir el repecho, puedo decir satisfecho, que pondrá el broche de oro, si hasta parece que un toro le bufa dentro del pecho. Claro que sí, ahí estamos señores, se terminan los comentarios, se viene lo que estamos esperando, lo que usted está esperando, otra de las cosas que prometió estos chicos organizadores, con una responsabilidad tremenda que vienen cumpliendo todos. Así que, vamos, vamos, en cuantito arranque el palo, lo vamos a acompañar con el aplauso, lo vamos a acompañar con el aplauso, y el payador no se va a perder nada, no se va a perder nada, creo que lo está pidiendo Mauro, nos vemos desde aquí, creo que lo está pidiendo, prepárese General Aluiar, prepárese de Provincia de Buenos Aires, si va a ir el enano Pepo, lo pidió, lo sacó, lo envolvió por la cabeza, vamos Pepo viejo, lo anda, lo anda, lo anda, lo anda, entren, 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 ¡pá! La gente lo está aplaudiendo, y el pico que se agrandaba, y su cuerpo se quedaba con un esfuerzo tremendo, y contento lo estoy viendo, porque al instante sobraba... ...para ser grande, otra fiesta hay que pasar 10, 15 años para que sea grande, y ya al viernes, con esta fiesta va pintando para ser grande, terminados los comentarios, arrancó, los acuapá, los limpios, al hotel de aquí de Teatro, y sin carrito Cáceres, vamos a acompañarnos con el aplauso, ¡apátenla en tierra al cuantador, y el tiempo de la quinepeada, ¡niego,niego,niego! ¡Pelísimo, leador! El enganchón desde el palo, el hombre le desplegaba, y el pico que me yaqueaba la... ...venimos aquí cerquita, como para sentir hasta el chingo en la perica, que seguramente, del misterio... ...que se caía, pero el tres sobresalía, porque ya está por largar... ...tú es lo que salió, gracias, ahí lo tenemos, ese es el misterio, Frede, ese es de ustedes, ese es de esta zona, acompáñanos con el aplauso, lo levantó allá arriba, volvió a los bastos, le cambia la lonja a los dos lados, y el tiempo... ...no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, dejar el aplauso que se levanta, y vometer el floreo payador. Tan solo era el lamento, en el alma dolorido, porque... ...está invitado para eso, claro que sí, vamos, vamos, Palenque, Palenque número uno, se va, se va, Palenque número uno se va, vamos la burdete, vamos la burdete, que a usted lo estamos esperando, el capatá de campo nos da el rebenque en alto, diciéndonos, diciéndonos que hay orden de salida, que General Alvear está de fiesta, que la estamos pasando re bien, que el hombre, ¡ah! ¡Qué cifrazo lo aguantó, hermano! Perdió la gorra, pero no la elegancia, y la inteligencia, para seguir cambiándole la lonja, no se me pierda, aplaudilo, 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 tiempo, 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 pierda, abueli, ¿qué viste, payador? El pingo se enloquecía, al sentir de los piguelos, cuando se rayaba el pelo, ahí mismo se descubría, una bravura inflajida, para descolgar al montador, pero ha visto al espectador, de que el hombre se quedaba, en la encimera le aguantaba con dolor. Y se va a hacer algo, y se que el Juan, ¡ay! No pasó nada, no pasó nada, déjale, déjale, déjale el aplauso, que aparte, aparte un poco de tierra, la bombacha, que se lleve el aplauso, y que se lleve la letra, y mirá, ahí lo tenemos, y se que el Juan, vamos Walter, y se la llevo a la despreciada, que le hizo una pregunta linda, ¡pam!, que empezaron a caer a la tarde, ¿o no, payador? Se puso la peluca, se puso la peluca, se hace mocado. Se le ha tirado con todo, se le estropearon los jinetes, echó otro, le va buscando la cumba al palo, se va el blanco, señores, se va el diablo de Mayanté, ¡antellá! ¡ay! ¡mirá que vuelta para atrás, pegó tanle a caballo el indio! ¡Vamos, el linda por la costa! ¡Vamos, que va buena! Lo vamos aplaudiendo, acompañando con un aplauso, perdió el pañuelo, tronó la estampa, el hombre, la gorra, se la metió hasta las orejas, ¡bueno tiempo! ¡Linda, linda, linda! ¡Vamos a aplaudirla! ¡Linda, linda, linda! ¡Mientras el sol me la subí yo, sobre el romo del tornillo lo grito! Sin razones, valedera, de las costumbres camperas y de quienes las practican, para aquellos que critican a nuestros mitos de bien, el nativismo es sostén. Y espero que así se vea. ¡Vamos, señores! ¡Vale, cambió el tiro al hombre! ¡Está de a caballo el negro! ¡Era el de Cuina! ¡Mirá, lo sacó atacando! ¡Mirá que Cuina recorría el campo en ese! ¡Bueno! ¡Ahí estamos! ¡La fue ganando! ¡Bueno, bueno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, tirando con todo! ¡Está de a caballo el indio! ¡De que no, que se nuca! ¡De que no, que aquí le dé al hombre! ¡Yo soy el E.V. Rodríguez y se bajó al otro ator por atrás! ¡Qué jornada con mi copla improvisada! ¡Voy a decirle al compás! ¡Tranquilamente se va! ¡Criollo, el Juancho Martín! ¡Todo dispuesto, señores! ¡Todo dispuesto! ¡Todas las vistas están centradas! ¡Porque para un algo la tabla está en el aire! ¡Se va! ¡Se va, señores! ¡Lo pidió! ¡Lo prendió en la panza! ¡Se las echó! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué galope de parejo tiene! ¡El de Pichón Herrera! ¡Pichón! ¡Me dijiste que era Mancito! ¡Pichón ese! ¿Qué pasó ahí? ¡Me la voy a estompada! ¡Ahí estamos! ¡Gol y viejo! ¡Este que pide la botera! ¡Está para verlo campero y de pecho afuera como ganza con Pichones el Goli Boldi! ¡Se plantó a Corcoviar! ¡Se las echó adelante! ¡Cambiamos la marcha! ¡Bueno, tiene el Pichón Herrera! ¡Vamos, Goli, viejo! ¡Lleve, Goli! ¡Déjenlo que giretean, hombre! En un caballo de Herrera al manos. En el pan. Salió de punta el caballo colorado. Ahí está Rosales trabajando con el basto y la encimera. El lateral izquierdo del campo se volcó en tradición. Como la vieja tradición diciendo presente. Payador, la ruleta de la suerte ha girado en torno al hombre, compañero. ¡De la vieja tradición! Trabajo por querer que lleguemos nosotros desde los pagos de Cacharí. Una guitarra que va buscando un consonante, que va marcando su melodía, que le va poniendo la non. Un gateado Pampa imponiendo presencia en el panel que uno me dice que hay orden de largada. Se llama Mauricio Santellán. Atención que le presentó Camorra. Quiere debirar las riendas con los piguelos. Trabájase junto a la arriba. Ahí lo tenemos. Y en pobe jineteada. Pasen en el mundo, en la Argentina. Pero bueno, hay que vivir y cada uno defiende su pellejo. Palenque número 2 se llama el remiendo. José Ponce sale trabajando con el basto y la encimera. Partilla fuerte. Este pico se pone de punta. Está trabajando. Ahí lo tenemos. ¡Claro que sí! ¡Bueno! Se separaron. Se separaron. Es una monta especial. Esta monta estaba anunciada en la difícil categoría clina. Pero por cuestiones de que el Sergio Lopardo anda con algún tirosito, con algún dolorcito, dice el Nazareno. Yo no tengo problema, mis caballos no son invictos. Simplemente los traigo para que brindan el espectáculo y para mostrárselos a todos ustedes. Échenlo con las pilchas, échenlo como ustedes quieran. Ahí está Nazareno y Cárdi de General Madariaga. Ahí está el derecho que baja desde esos gauchos pagos. Y acá está un hombre que va a defender la localía, asumiendo el compromiso de ese viejo dicho que dicen algunos, nadie es profeta en su tierra. Acá el Sergio Lopardo va a estar topando un caballo que baja desde los gauchos pagos de Madariaga que se llama el derecho Nazareno y Cárdi Trotillero. Y va a campar... ¿Va 10 segundos el caballo? Estaba al lado de montarlo en pelo, pero el hombre también tenía una lesión. Y como te dije, vos que invitos no son, así que que muestres lo que tenga que mostrar. Y bueno, ya se va a ver enseguida nomás, así que esperando el otro caballo, pero el otro caballo no es mío y ese es el que más presión me da a mí. Así que el hombre pidió eso y ahí está en el bastón. Nada del otro mundo, fue un caballo de trabajar en la yenda, de trabajar. Así que ya saben más o menos lo que es. Así que por el reflete. 10 segundos nomás. Bien, la palabra de Nazareno. 10 segundos de jineteada, señoras y señores. Como les decía, los caballos de Nazareno no son invictos. Podrán ser grandes reservados o no, ustedes lo sabrán. 10 segundos de jineteada. Entrarán a tallar, señoras y señores. Un caballo que baja de Madariaga. Ahí lo tenemos. Se llama al derecho. Entró a trabajar. Esta es la boca especial. Se puso de punta el pingo. Le cambia el tiro. Ahí está tu jinete en general. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de jineteada. Se la ha ganado el Sergio Lombardo. Al derecho de Nazareno y Cardi. Mayor. El jilete es el vencedor y el pingo queda vencido. Quizás el orgullo herido, pero la pienso mejor. Fue pa'l público espectador en esta linda jornada. Para la gente congregada que al mirarlo así se apronta. Con el valor de esta monta ya tiene paga la entrada. Bueno, muy bien. Ahora el caballo. De freno. Un frenito de barra. Lo he puesto en Nazareno. Mirá. Bien. Ahí le echó un poco de salida. Igual yo no lo montaría. Le soy sincero. Ni ahora ni antes. Bien. Ahí está reconociendo al dueño. Bien. Ahí está reconociendo al dueño. Ahí está reconociendo al dueño. Todavía no ha sacado la manía de las patas. Parece que está raro en Nazareno de las patas. No, lo agarraste. Está bien. Un caballo que está reanillado. Tuzado de penacho. La pera pelada. Le puedo apreciar las orejas bien peladas también. Ahí estamos. El hombre va a cumplir con lo que muestra Domingo tras Domingo y lo que nos ha mostrado allá por las tierras cordobesas cuando sus pingos lo llevaron a Jesús María. Él llevó a sus pingos y los pingos le respondieron para estar en el festival más grande de América. Ahí estamos. No vamos a aplaudir todavía porque este pingos va a tener una patada y lo va a tirar dentro del escenario en Nazareno. No aplaudan por favor. Aonde mueva. Aonde mueva sí. Ya flotó. Ahora sí, para que a su gaucho pago de Madariaga se lleve el cariño y el respeto del pago de General Alvear, este aplauso es para vos y para el jinete de ustedes que en la categoría bastos con encimera estuvo parándole al derecho de Nazareno Icardi. A mi derecha hay un paisano con una guitarra que está como descansando. Pero entró a sonar nuevamente, entró a tallar, entró a surcar el campo de jineteada, desde el puente hasta el clavijero, una nota musical, le pondrá la melodía, le pondrá el marco de los pagos de Martineta, la mente inspirada y el canto de un vallador. Queriendo surcar el cielo, con mi suave golondrina, soy una calandria que trina al revénquilo piguelo, puede cumplir su anhelo, desde aquí lo pude ver, tiene ciencia en el saber, y después de ser montado, supo ponerlo al recado, quedó para recorrer. Muy bien, bueno, señoras y señores, se viene otra de las montas especiales, se viene otra de las montas especiales, un caballo de Facundo. Las emociones, el ruedo, el coraje, los pagos de General Alvear, fiesta de la vieja tradición y acá se está cumpliendo con todo. Eso es lo importante para estos jóvenes organizadores. Acá está el Pingo Tordillo, ahí está el Mauro Gorda y Nazareno que sigue en el Alasánchez. Me lo dejó como una badana el Sergio Lombardo, dice, mirá que anda por acá, señores, los muchachos de la vieja tradición, cumpliendo con todo lo prometido, qué camperiada y con el tiento y cogote, dijo Mauro Gorda. ¡Ah! ¡Lárguenlo al Tordillo! Ahí salió martillando fuerte, lo echó en cogote y me lo pierde, señores. ¡Lo vamos a aplaudir! ¡Lo vamos a aplaudir! ¡Le vamos a dar un aplauso fuerte! ¡Mauro, te cagó la curva, hermano! ¡No te vayas a confundir! ¿Esos se les son echados o se les crece un poquito? Hoy de los puros también eso. ¿Qué sé yo? Yo creo que el hombre se tiene que retirar, mirarle el cogote y después encararlo. Yo le hago el copete primero. Yo le hago el copete y un cachito en los cuatro dedos, no sé por qué, por costumbre. Pero no lo dijeron, por costumbre. Bien. Estamos concentrados en lo que está haciendo Nazareno, que pisó en el estribo y lo tanteó. El blanco está para salir de la vegetadura, ¿eh? Sí. ¿Le digo una cosa? Tantea la manea. Y el Tordillo lo mira, tiene orejas volcadas y dice, ¿qué hace este loco? Ah, sí. Y ya le gustó a Nazareno, le dice, le voy a sacar la pulseja. Así que vos te llamás a Don Julio de Gorocito, ¿no? ¿Creés que tenés una cosa, Tordillo? Yo vine de Madariaga y soy Nazareno Incarni, pero me dicen en el NASA, ¿no? Y blancos de estos. Me dio caminando también. Me dio caminando también. Así que vos sos el Tordillo que yo no conozco. ¿Qué hace? Acá hay un pampa de Madariaga, señores. Qué hijo de pudo. Acá hay un pampa de Madariaga que se llama Nazareno Incarni, salió ganoteando del blanco. Acá nos vamos a conocer. Acá nos vamos a conocer a Plata Unada, Nazareno Viejo. Está vibrando el público. ¿A dónde vas a ir, Tordillo? Sin plata ni documento. Abrime la tranquera que me voy para Madariaga. Fuerte el aplauso. Si se lo dejaba un rato, lo atas a las jardineras, lo hace de pecho también. Ahí pegó la vuelta, señores. Nada, no puede ser, cabrón. Bien. ¿Para qué se daba un boli? ¿Eh? No lo voy a nombrar. Ahí estamos. Vale, ahí quedó. Uno salió. Ahí salió, salió. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el dos segundos. Guarda que este animal, ¿qué podemos decir en esta zona? Este caballo lo va demostrando. Y el chico que no le afloja nada. Vamos, Martín. Vamos, 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 vamos. Que va a sonar la campana del amigo Miguel. El aplauso de la gente de Alviar. ¿Y qué viste, payador? Solo vi la polvareda y arriba el Martín Verón. No, mentira. Se va al palenque duro. Se va al palenque duro. Mirá, mirá, mirá. ¡Pah! ¡Qué caballo, hermano! ¡Pah! No pasó nada, ¿eh? No veo de acá, no veo. No, levantaron, levantaron con el aplauso. ¿Qué viste, Daniel? ¿Qué viste, payador? Solo vi una polvareda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Tengo razón. Se va a armar la podrida acá arriba. Le toqué, le toqué. Ahí estamos, ahí estamos. Mirá, mirá. ¡Pah! Que salió fuerte. Que salió fuerte. Mirá, mirá. No tenés jineteando. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el perro ponce. Mirá, mirá. ¡Qué cosa linda le va a ganar el tiempo de la quineteada! Y déjale, déjale el aplauso y déjale el floreo, payador. ¡Gracias! 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 Señoras y señores! ¡Gracias! 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 A la altura de la paleta le presenta a Caborra, se afirman los vachos, se juntan arriba, la lonja que se hace chasquido cuando cae sobre el pelaje, sonoridad de coraje que al aire lleva prendido payadur. Una serpiente asemejada. El Argón defiende por supuesto a Subahual y nunca lo trata mal uno con otro, se entiende, pero hoy en Gaucho comprende que Medina es hombre bueno, por eso al verde terreno, el Argón que palenquea y veremos en la pelea, ¿quién es más y quién es menos que lo que le muestra? Te dije que estos chicos me dirían a aquellas horas, jinetean, ahí lo va demostrando, ahí le va abriéndose arriba, le ganó tiempo, 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 tiempo de jineteada, tiempo de Agustín. Comida en este campo de jineteada, salió la pimienta señoras y señores, trabajando la yegua seina, ahí la tenemos por medio del campo, se llama Sebastián Román, ahí está trabajando tiempo de jineteada. Desprendí a la buena buena. Realmente estoy aquí, no es mucho a mi repertorio. Ahí la tenemos, ese es Daniel Trabaquén y buscó con tiempo, la ruleta de la suerte ha girado en torno al hombre, compañeros. Lo vio el cidorleño y en vez de risa soy llanto, ahí la tenemos, ahí Beto Álvarez, es de Lucas Newbery, el pingo. Señoras y señores, trabajando por el centro de campo, categoría bastos con encimera, ese es Beto Álvarez del pago de Olavarriga, de Lucas Newbery, el palomo, payador. Señoras y señores, se llama La Rosita. Acá anda un hombre muy de caballo, un hombre que marcó una historia, el orferma y el arro, haciéndonos compañía, salió el Franco Quevedo. ¡Ay, Franco, Franco querido! Se apartaron. Estamos cerrando la categoría, bastos con encimera. Se llama, se llama el Simbalorias de Nazareno y Cardi. Este Javier Echeverguren está suelto el caballo. ¡Ay, está trabajando el hombre de Madariaga en un caballo del Nazareno y Cardi! Elegante el Javier. Le muestra el revento, le muestran los estribos, se juntan arriba. ¡Tiempo de jineteada! Recién veía, lo vero, Rosillo nombrar te quiero, por eso que en el camino quiero dejarte este trino, con una guitarra en mano, como el que montó Belgrano allá en el norte argentino. ¡Bien, bueno, me dice el capataz de campo que paramos! ¡A un algo en el correntino de Juancho Martín Gonzalo Figueroa, en el camaleón de Pichón Herrera! ¡Gavier Echeverguren, en el turandillo de Nazareno y Cardi! ¡Damián Caballeri, en el estanciero del Edema! ¡Sergio Lombardo, en la Shakira de Lombardo! ¡Loti Castellano, en la lobista de Coma! ¡Beto Álvarez, en la cachetada de Duberi! ¡Gori Fondri, en el fehuel de Chimango Martín! ¡Bustamante, en la Brasil de García Rubín! ¡Mencho Medina, en el reviento de Flores! ¡Y Marcos Caloel, en el cuervito de Vallandés! ¡Señores, la organización se entra a sentir con la satisfacción del deber cumplido por todo lo que se presentó, porque se cumplió con todo lo programado! ¡Este es el bronchelio de los vientos fiestas! ¡Bustamante, en el reviento de la marca de Juancho Martín! ¡Y el hombre está de a caballo! ¡Bien! ¡Nos vamos, señores! ¡Se va! ¡Haciendo visera lo manoteó por la panza! ¡Le encontró el botón de los corcobos! ¡Los estribos joveros! ¡Que se los echó el cogote! ¡Se plantó a corcobiar, se volvió sobre el rastro del pico! ¡A vueltas ahora! ¡Vale a caballo el hombre! ¡Lo vamos a ir aplaudiendo para abrir el bronchelio de oro! ¡Un aplauso fuerte y bueno! ¡Sobre el basto y la encimera una idea formulaba por mí! Te pierden el sendero Yo también fui panadero Y otro me comió la torta Que me comieron la torta Cuando yo fui panadero Y Marcelo Pellejero Cualquier rodada Soporta Bueno, ahí está Campero y de pecho afuera Como gansa con pichones ¡Vamos Gonzalo Viejo! ¡Ventidón Rebeque! ¡Sale a caballo el hombre! ¡Le volvió! ¡Le volvió al recaudo! ¡Ay, ayer lo destruyó otra vez! ¡Bueno! ¡No se cayó de un palco! ¡El hombre se cayó de un buen caballo! ¡Vamos a aplaudirlo fuerte! Yo que lo estaba mirando En esta lucha colombiana Con sus pingos Que trajo este Este caballo Que ha sido La llave de su fama, señores Juntos para atrás Le disparó el capataz de campo Javier Echevegúrez Se plantó a Corcoviela el pingo ¡Ahí está! El papa de Madariaga Chevenegro Que le va a ganar también Es que lo que quiere decir Que se va anunciando al hombre Bueno, es Javier, es Javier, es Javier Bueno, fuerte, fuerte el aplauso ¡Va, que se nos fue el caballo Bastiau Lozarelo! Ese era el duraznillo Riccardo y su gran fortuna Y en la costa Y en la costa Y en la vida Y yo me voy despidiendo Mi lazo Mi lazo se fue ciñendo Por las cosas de la vida Como una vida Muy bien Che, capaz que pedimos la ambulancia A ver Vamos a buscar Que entre la ambulancia Che, está bien golpeado La mía De cola y de esquina entera La reventó la panza Salió con todo La yegua La carga en las riendas El hombre Bien sentado Mirá que tiro Liso, elegante La trabaja el hombre Es de Oladoría Es de coma La reservada La lobita Marcando un tiempo De jineteada ¡Eh! ¡Argálo, monos! ¡Tiene una bolsa en papa! ¡Ajá! Bien Bueno, Francho Es señal de que por ahí Es tiempo de partir también Señoras y señores Buen regreso Para todos ustedes Que tengan un gran año 2016 Y nunca abandonen Esto que es lo nuestro La jineteada Nuestra esencia El hombre de bombachas De bota El hombre que aporta En la jineteada Desde lo pequeño Hasta lo mayor Palenque número uno Hasta allá vamos Se llama Beto Álvarez De Oladoría De Locas Newberry La reservada Salió con todo elegante El hombre Demuestra el revent Que demuestran los estribos Le falta el respeto Se las larga de hachazo A la paleta Le vuelve a dar rienda Tiempo de jineteada Y con el canto Del vallador Les digo General Alvear Ha de ser hasta aquí Otro camino Nos vuelva a encontrar Muchas Pero muchas gracias Por todo Que tenga un feliz viaje Ahí estamos Con el Pecuen Ahí estamos De Chimango Martín Miró Mirá como lo espera Se vino el broche de oro Gracias sonidista Ahí me gustó Como agarró Ahí estamos Salieron loco Empezá a aplaudir Que estamos Que en el broche de oro Vamos a liar Andate aplaudiendo Le gana Le gana Alboría Ya le go Con tantos años De tropillero Ahí estamos señores Clamamos la vista nuevamente No respira nadie En el ruedo De General Alvear Quiso olfatearse Se suspendió en el aire Lo echó pa' delante Lo sacó Se agrandó la cosa Vamos, vamos Venga, venga Ay, que está bien la cosa Ay, hermano Bueno, bueno Dejale, dejale el aplauso Y dejale el verso Fallador Ahí estamos Se va otra de las topadas Yo creo que tenés que aplaudir Público inteligente Toda Toda está topada Por algo Por algo Al muscado Ahí estamos Chao, público querido Ahí estamos Pero después Después nos despedimos Porque mirá Cómo nos saca El Marco Canoel Este es pa' nosotros Mirá, 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 mirá Mirá, carito No te la pierdas ¡Pam! Que salido Está bien Levantalo con un aplauso Levantalo con un aplauso Y nos vamos Nos vamos con el último verso Improvisado Fallador Largue nomás Paisano Todo su orgullo Argentino Que este hijo De los caminos Lo va a salir floreando No me lo ande Changuiceando Ni ande mirando pa' atrás Usted no es menos Ni más Eso lo doy por sentao Y en un flete Reservao No ha de achicarse Jamás Al tantear las estribera Siéntese bien en el basto Como para seguirle el rastro Se riende bien Por favor Demuéstrele su valor Sobre del campo ralo Que si ese pingo es malo Y ha ganado muchas batallas O a usted le sobran agallas Pa' levantarlo en el palo Aprete fuerte los dientes Y engánchelo de parado Pa' que sepa el condenado Que lleva un paisano arriba Aproveche la venida Que es de la jineteada Un tesoro Que aunque lo sea un paisano toro Y en las riendas Es de aguante Sáquemelo de patas adelante Como enano en inodoro Quiero marcarle el trayecto en este ruedo campero Más le digo Que si en el basto y la encimera Usted quiere salir a ganar Tiene que salir a hallar Arriba de la clinera A vos paisano jinete Yo te brindo mi homenaje Sos herencia del gauchaje De un tiempo que ya ha seguido Y en mis versos prevenidos Yo voy a gritar por ustedes Y siempre levantaré mi voz A los cuatro vientos Pa' levantar un momento Que por tu coraje mereces Que triste será que el día En los ruedos ya no estés Y en mi memoria Tal vez no sea nítida tu imagen Para entonces Será el coraje de tus hijos Lo que lleguen Lo que tus espuelas lleven Como un preciado trofeo Ese es mi mayor deseo Que tu coraje se herede Si faltaras en la fiesta Es como si faltara el sol Sos del horno Ese crisol Que funde con su calor Sos de la fiesta El honor Por ser hombre de coraje Y por distintos parajes Tu estampa reconocida Y es un ejemplo tu vida Aunque es de instinto salvaje Por eso Por eso yo te saludo Gaucho y querido jinete En horqueta o en un flete Te resistes Al progreso Porque sos criollo Por eso arriesgas tu vida Los domingos Y te jugás en los pingos Con las patas como horqueta Buscándolo por las paletas Porque no naciste gringo El día que ya no estés Estarán de luto los pingos Ya no será tan lindo el domingo De yerras y jineteada Para entonces Esta encordada resaltará tu figura Y hallarás en las alturas De los distintos escenarios Un monumento imaginario Por tu aporte a la cultura Por eso Por eso te dejo aquí Mi más sincero Y que hoy yo floreo Porque domingo, domingo Te veo topándote un cabortero Y si le sobaste el cuero O te bajó corcoviando Vos siempre irás soñando Que vuelva la jineteada Y si tu suerte está echada Y si tu suerte está echada Haz de morir jineteando Quiero trenzar de esperanzas Contiento bien desvirau De versos Un puñao bien hechos Y con empeño Que sea una trenza de sueño Por los tiempos del pasado Que sea pial de volcao Puerta afuera una yegua cimarrona Que sea tenaza en la carona Para arreglar un alambrao Que sea espuma en el bocao De un redomón escarceando Que sea un chúcaro tirando Hasta ahorcarse en el lazo Hasta que un criollo Con sus brazos se arrime Y ponga el bozal Que sea poncho en un temporal Para cubrir al paisano Que sea brasas Que sus manos calienten En la mañana de helada Mientras canta la pava Avisando que el agua ya está caliente Que sea el grito de mi gente Cuando nace el alborado Que la trenza de mis sueños Se hagan rollo en un sobeo Se hagan ruido en el escarceo Cuando suena la coscoja Se ha jabón en trenza floja Pa' que se ajuste parejo Que sea consejo de un viejo Sobre doma y enfrenada Se hace ruido en la madrugada Del mencho que se manero Se ha grito de terutero En el tiempo de su saca O se ha valido de vaca En la parada rodeo Quisiera bajar el trapo De mis versos puerta afuera En las carreras cuadreras De los tiempos de mi infancia Sin escondidas jactancias Venirme de justa parada Con aquella oscurita mentada Que me acompañó cuando chico Hoy vagan mis recuerdos Hechos añicos De esa época pasada Que la trenza de mis sueños Sea trenza de trece De un vagual de domiguiar O de otro papalenquear O mañador Sobre el palo de la rastra Que sea mano del que castra Sin que se hinche ninguno Y entre vagual y vacuno Toda la vida castrao Que sea cura de habichau Dando vuelta a la pisada Que sea la chihuana toreada Colazo por la iguana Que sea chirriar de roldana En el aljibe campaña Que sea junco de espadaña Para una silla trenzar Que sea ternero Que al pialar Buscando la marca espera Que sea el arau de mancera Abriendo surco en la tierra Que sea huevos Que las hierras Se asan de vuelta y vuelta O sea silbido a la vuelta Al volver de alguna tropa Que sea rotura en la ropa Y el señal de un estrellón Que sea potro O si marrón que huyó Con las boleadoras Que sea calambre A cantora Silbando en el albardón Y si trenzando mis versos Por el mensual de campaña Me olvido de sus hazañas Apartando en un rodeo O corriendo por los veo Algún movillo apodiao O templando un alambrao O quemando algún vacuno Para que no se enferme ninguno Si es carbunco Si es la mancha El como nadie En su cancha De pestes conocedor Como soba un mañador Como te trenza algún lazo Como tumba De un pechazo Bien pegado en la paleta Como te soba maceta La huasca pa'cogotera Y una vez Que pisó la estribera difícil Quede de a pie Por eso te cantaré Esta décima campera Por todas tus condiciones Pero por una principal Por no temer a ningún Bagual por más que sea Colmilludo Por más que llueve Hueles al yudo Vos siempre estarás presente Sos orgullo de mi gente Que venera tus hazañas Vos sos mensual de campaña Un ejemplo Permanente Cuando me llegue la hora De la lógica partida Que se apague mi vida Porque así lo decide Dios Paisano Dejame quedar en vos Y he de revivir En las copas En el arrear De las tropas En un piano Un ternero cimarrón Y en el grito De apreticarme Y en un zapucay Me habré de escapar De tu boca Yo vine A este mundo Paisano Para honrarlo Campero Por eso es que mañana Quiero me dejes Acompañarte Siempre que quieras Estaré Para apuntalarte Acompañándote En la huella En esa tu noche Más bella Cuando llegue la ocasión En orquí De tu mano Te rojo Te pido Que solo mires Las estrellas Estaré Estaré En un verso De jimbo de jimiteada De rama en rama De rama en rama Y de una moza En su ventana Yo te dejo Yo te dejo Yo te dejo mi verso En vos No se ha de acallar Mi voz Aunque sea mucha La distancia Grítate Grítate un viva La patria Que yo abre De estar con vos No se ha de acallar No se ha de acallar